Gallos blancos no baja los brazos, ven y disfruta del nuevo estilo comiso, garra y coraje Gallos está con su gente y te ofrece 2x1 en todas las localidades Querétaro contra Puebla, acompaña a tu equipo en su lucha por la permanencia y un cierre digno de torneo Gallos contra Puebla 2x1 aprovecha, no faltes, va por ti